La verdad, no sé si seguir con Andrea, que últimamente está muy pesada. ¿Y? Te cuento, sobrino, que así son las mujeres, ¿eh? Mujer que no friegue el sombre. ¡No digas eso que se me escarapela el cuerpo! ¡Me pare! Tienes razón, no dije nada, no dije nada. ¡Felicitaciones! La nariz del oro muerto me busca, me reta. Siempre trata de estar de igual a igual conmigo. Es una insegura porque sabe que Joel no me ha olvidado. Por lo visto tú tampoco. Todo lo contrario, Nona. Yo odio a Joel González. Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Si él no te importara, sencillamente no le harías caso. Pero estás pendiente de lo que hace, de su vida, de sus amores, de sus desplantes. Es porque todavía no lo has olvidado. Los buenos vecinos no andan haciendo escándalo delante de todo el mundo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ah, me refiero a ese tipo de chica. ¿Qué traes, Raúl? Ah, perdón, madama. ¿Qué tipo de chica se refiere usted? ¿Qué tipo de chica? Esa noche me estaba pasándole de la mano bien en tu terraza, con estas Barbies. Charu, ¿estás celosa? ¿Yo? Por favor, que voy a estar celosa de esa chica. Seguro no sabe ni cocinar, ¿no? ¿Y? Yo no la quiero para que me cocine. Sí, Peter. Señorita Fernanda, vinieron de la imprenta a dejar otras cinco gigantografías. ¿Qué cosa? No sé de qué me hablas, Peter. Deshazte de eso, por favor. ¿Cómo que no sabe? Eso dejó él en el carnaval de Río bailando zamba. Brasil. Yo ya no estoy casado, ¿recuerdas? Y como tú acabas de decir, lo que yo haga con mi vida a ti no te interesa. Es toda la razón no me interesa y puedes salir con toda la Barbie que quieras. Gracias, lo tomaré en cuenta. Ay, yo que te creí cuando me dijiste que habías cambiado, Raúl. Nunca te había visto así. Y yo, en cambio, no pensé que volvieras a ser el mismo Playboy de antes. Bueno, si me engañan de esa manera, ¿qué quieres que haga? Brasil. ¿Qué haces, Peter? Ah, este, votando esto al tacho, a la basura. ¿Siempre eres tan cariñoso con la basura? Ah, así soy yo de querendón. Oye, no me voy a olvidar lo que me hiciste arriba, ¿eh? Pero si usted mismo me lo pidió. Pero me dejaste como un sátiro. ¿Por qué dices que era mejor que se quedara con el yeso? Porque así siempre voy a poder saber dónde está Margarita. Nuestra relación se basa en la confianza. Nicolás confía en mí. Y yo confío en él. ¿Hola? ¿Está mi papá? ¿Quién es usted? Tú eres nueva, ¿no? Sí, soy Paola, la nueva secretaria de gerencia. Ah, Paola. Mucho gusto. Yo soy Nicolás de las Casas, hijo de gerencia. ¿De las Casas? Ah, usted es el hijo. Cómo no me pude dar cuenta. Ahorita lo anuncio. Gracias. Hijo. ¿Papá? ¿Cómo estás? Bien, mira, mira. Estoy completamente operativo. Sí, ya veo, ya veo. Nunca la había visto a Charo así. Toda indignada por mi escandalosa vida de libertino. Está celoso y no lo quiere aceptar. Es eso. ¿Qué te pasa, Andrea? Nada que no fuera lo que ella esperaba. Y es que no... Qué bien, porque yo sí te quiero contar algo. ¿Recuerdas a Renata? La modelo que vino un par de veces a la productora. Bueno, resulta que Charo nos vio entrar a la casa y me salió con un sermón moralista. ¿Lo puedes creer? Está celoso y no lo quiere admitir, pero yo la conozco. Se le hache a chi. A chi, se le hace. A chi, a chi, a chi, a chi. Sí, sí, sí. Yo sé lo que me vas a decir. Que a mí no me tienen que interesar los celos de Charo. Y ese es un muy buen consejo y lo voy a tener en cuenta. Pero yo te comento lo siguiente. Yo sí estoy rehaciendo mi vida. A mí me da pena por Charo. Que le moleste mis amistades, eso me tiene sin cuidado. Pero Renata es exactamente lo que me recomendó el médico. Raúl, no debí venir. Muy buena idea. Y vamos a ver hasta dónde llega Charo con sus celos. Y cuando vayas a las Lomas, le vas a comentar lo bien que me va con todas las chicas y todas las modelos que vienen aquí a la productora. ¿Y cómo me ves? Lo bien que estoy, lo feliz, lo rejuvenecido, lo alegre. Bueno, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Podrías hacer eso por mí? No. Negociamos. Pero ojo, es solo una conversadita en la casa de los González, nada más. No, es que ya no voy a regresar a las Lomas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya no estoy con Joel. ¿Cómo? ¡No! ¡No! Y cuéntame, ¿qué te trae por acá? No, cuéntame tú, papá. ¿Qué pasó con Gladys? Esa relación ya no daba para más. ¿Por qué? ¿Porque Gladys no va con tu puesto de gerente? Hijo, Gladys cambió mucho cuando regresé a la constructora. Cambió. Ella cambió. ¿No será al revés, papá? Nicolás. Esta es mi vida. Este escritorio, aquí, metido en la oficina, yendo a reuniones, solucionando problemas, trabajando duro todo el día. Y siempre, siempre llego molido a la casa. Gladys, simplemente no se acomodó al cambio. Así que simplemente la desechaste. Mira, hijo, ella me acompañó, se portó muy bien conmigo en momentos difíciles. Y se lo agradezco. ¿Así nomás? Gracias y... Bien son, Celjuel, ¿no? ¿Cómo va a perder a su chica? Si no funciona, no funciona, hermano. Guarda, guarda ahí, que suben sin pagar, a chequear. A China, ve. ¿Cuál China, ve? Félix. Tito. Uy, uy, ¿qué es esa acá? Tiene que estar patrullando. No puedo ni trabajar, Pepe. Tienes que hablar con la tele, por favor. Escúchame, Pepe. Ya no puedo soportar más. No puedo, Félix. Estoy trabajando. ¿Me distraes? Tito, ayúdame, apóyame. En algún sentido, no sé cómo, pero... Ya, ya, está bien. Pepe. Ah. Hagamos un cambiazo, Pepe. Bueno, pues, cambiazo. No se asusten, señores, no se asusten. Somos profesionales. Sí, no intenten esto en casa. No se preocupe. ¿Qué pasa? No, tranquilo, no, señor. Tranquilo, tranquilo. Para un poco de emoción, Pepe. Sí. Tranquilo. Dale, dale la mano. A ver, habla. Por favor, habla con la tele. Dile que vuelva conmigo, Pepe. Esto del Pendevis ya fue demasiado lejos. ¿Perdón? ¿Por qué te iba a preferir antes que a Mariano Pendevis? Ni hablar. Pendevis ya es de la familia. ¿Qué cosa? Pepe. Pepe, yo soy el Welix, tu cuñado. Somos bacanes, ¿te acuerdas? Hemos pasado tantas cosas juntos. Nada, nada, nada. Mariano ya nos invitó a un club, ¿sí o no? Así que baja, compadre. Baja, baja. Somos del GZ ahora. Pero yo también les he invitado un pucho en la brasa la otra vez. Gran cosa. Oye, Pepe, baja este guachimán ya que no es de nuestro nivel. Lo siento, Feli, baja. Baja, baja, compadre. No puedo creer lo que estoy escuchando. A veces mi vieja tiene razón. Ahora hemos ascendido socialmente gracias a mi vieja. Así que baja. Me está decepcionado, Pepe. Baja, baja. Se habrá creído este, ¿no? Con Marianito Pendigue estamos mucho mejores, hermano. Claro, ¿sí o no? ¿Sí o no? De aire, tranquilo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué haces hecho con la palanca, hermano? Ahí está. Hijo, las mujeres se casan. Tienen hijos. Son las esposas de tal o de cual. Pero los hombres somos lo que logramos hacer de nuestra vida. Nadie nos va a ayudar a ascender. Y ese puesto que consigues tienes que cuidarlo. Siempre tenemos que mirar hacia arriba, nunca para abajo. ¿Me estás diciendo que...? Ser y parecer, Nicolás. Soy el gerente de una de las constructoras más importantes del país. Y Gladys regresó donde pertenece. Un poco frío, ¿no te parece, papá? ¿Cómo puedes hablar así de alguien que te quiso tanto? Yo también la quise, Nicolás, no creas. A veces extraño su cariño, su alegría. Pero... Tuve que sacrificar ese cariño por alguien que quiero más. ¿Cómo? ¿Hay otra? No, pues, papá. Me refiero a ti, Nicolás. Me di cuenta que te estaba dando un mal ejemplo al estar con una persona que no pertenece a nuestra realidad. Ah. Ya sé por dónde va la conversación y prefiero no seguir escuchándose. Hijo. Hijo. Diviértete todo. Ya, toma, toma, hijita. Toma, toma, toma. Ya, ya, tranquila, tranquila. Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, tranquilízate y cuéntame qué pasó con Juan. Es un tramposo. Bueno, siempre fue un muchacho inquieto, pero no creo que haya hecho nada muy terrible tampoco, ¿no? Vi una foto de él besándose con una chica en el Carnaval de Río. Bueno, el Carnaval de Río, esas cosas pasan. En Brasil, el calor. Es para los turistas. Nada de qué preocuparse, realmente. ¿Lo estás defendiendo? No, no, no estoy defendiendo, pero me parece que estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! Mi enamorado me saca la vuelta y tú, mi jefe, se pones a su lado. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que pienses un poco, que la verdad tiene dos caras. A lo mejor, Joel, había tomado, estaba feliz, se encontró con una garota y ¡pam! La besó. ¿Por qué estaría feliz si yo no estaba a su costado? Porque a los hombres nos gusta divertirnos. Si yo me fuera de viaje sin mi enamorado, estaría todo el día pensando en él. Bueno, ¿sabes? Tienes razón. Joel es un tramposo, olvídate de él y sigue con tu vida. Y ponte a trabajar. ¿Pero cómo me voy a olvidar de él si yo lo quiero tan? Pero si me acabas de decir que te sacó la vuelta. Y se me pide perdón. Bueno, entonces en ese caso que te encuentre trabajando, ¿qué te parece? Ay, Raúl, no sé qué hacer. Tengo la cabeza hecha un lío. Cuéntame, ¿qué hago? ¿Sabes cuál es la mejor manera de relajarse? ¿Cuál? Trabajar. Ahí está, ese ya es el juego. Contéstale, vuelves con él y te pones a trabajar. ¿Qué te pasa? ¿Aló? ¿Grace? Ya te enteraste, ¿no? Sí. Es una tragedia. No, no, no. Todo pasará. Pero... Gracias, amiga. Ok, voy para allá. Ey, Andrea, ¿a dónde vas? Discúlpame, Raúl, pero tu papel de amiga no te queda bien. Eres muy mal consejero. Voy a hablar con Grace. Andrea. 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 Algo anda mal en esta productora. No, vamos. ¿Qué te pasa? Es que no quiero ir a tu casa, Grace. No quiero estar cerca de ella porque la herida todavía es fresca. No puedo creer que te pongas así por mi hermano. Es que lo quiero, pues, entiéndelo. ¿Tú cómo te pondrías si Nicolás se va a Brasil a trampear? Eso no va a pasar porque Nicolás me lleva. Ya, ya, ya. No hemos venido a hablar de tu felicidad, sino de mi tragedia. Bueno, Joel es un tonto. Nos estamos entendiendo, a ver, sí. Es un estúpido por perder a una chica tan linda y tan buena como tú. Qué lindas cosas dices, a ver, continúa. Es un animal, una bestia prehistórica. Sí, 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 eso es, sí. Y ahora se va a poner más estúpido todavía cuando esté con Fernanda. Tienes toda la razón, se va a ver como un completo en... ¿Qué cosa? Se lo estás poniendo en bandeja. Si ustedes dos terminan, Joel se va corriendo en los brazos de Fernanda. Oh, por Dios. ¿Qué he hecho? ¿No te das cuenta? Caíste en la trampa de Lenana. ¿Tú crees que eso fue? ¿Una trampa de la mente maquiavélica del frente? A ver, ¿quién puso la gigantografía en la fachada de su casa? Oh, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que hay un ambiente brasilero últimamente, no? ¿Por qué crees que está feliz? Porque me lo quiere quitar. Pero por supuesto, ya logró la mitad, Andrea. Oh, Dios mío. ¿Qué he hecho? He acabado mi propia tumba. ¡Suéltame! No hay algo raro en todo esto. Insisto que no es un risopatrón. ¿Crees que nos está engañando? Es que ahora no se puede confiar en nadie, Francesca. En nadie. Oye, ya estarás contenta, ¿no? Teresita, me hace muy feliz estar a tu lado y saber que soy aceptado por tu familia. He rejuvenecido tanto gracias a ti. Pídeme lo que quieras. A ver. ¿Qué te pido? ¿Qué te puedo pedir? No sé, lo que quieras. Lo que siempre hayas anhelado. ¡Ya sé! Dime, amor mío. ¡Mi quinceañero! Hay algo sospechoso en todo esto. Conozco a todos los risopatrón y no hay uno que me dé razón de Leonardito. Ay, Bruno, los risopatrón que tú conoces ya deben estar con demencia, Cindy. Oye, por favor, ¿qué me estás diciendo? Viejo, mira, yo conozco cada rama de esa familia. Que comienza con la llegada de Colón a América. Bruno, yo te he transmitido mis dudas y mis temores. Pero exageré. Leonardo es un buen muchacho. Si no conocemos a su familia todavía es porque... Claro, viven en Finlandia. ¿Pero qué se ha creído este saltimbanque que yo me estoy chupando el dedo? Mira, yo no voy a parar hasta tener frente a mí a los padres de mi yernito. Muy bien. Entonces, mañana mismo compramos pasajes a Finlandia. No, lo de Finlandia es un cuento chino. ¿Estás pensando contratar un detective privado para que lo siga? Exacto. Es un poquito caro, pero la situación no amerita. Ay, Bruno, estás viendo muchas películas policiales últimamente. No, no, no. Si ese Leonardo es lo que yo pienso, no solamente peligra a nuestra hija, sino también nuestros negocios. Haz lo que quieras, Bruno, pero ni una palabra de esto, Isabela. Si ella se entera, nos arma la tercera guerra puntiva. Tranquila, Franchequita. Lo voy a hacer en la más absoluta discreción. ¡Cállate, Leonardo, cállate! ¿Qué voy a hacer? En estos casos siempre me ayuda a cantar mis cosas favoritas. No funcionó. Voy a tener que llamar a la única persona que me puede ayudar con esto. ¿Aló? Claudia, tenemos un problema. ¿Me estás hablando a mí? No te hagas. ¿Por qué le hiciste eso a Joel y a Andrea? Ellos están felices. Disculpa, pero yo no hablo con gente que no está a mi altura. Uy, eso está bien difícil porque con el tamaño que tienes solamente podrías hablar con niños o enanos. No me provoques, Grace. No me provoques. ¿Quién? ¿Quién te has creído para hacerle daño a la gente? ¿Daño? ¿Daño? Ay, Grace, por favor. No me pongas como la mala de la película. Al contrario. Le hice un favor a Andrea. Mira, míralo de esta forma. Si yo no hubiera colgado esa fotografía, tu hermanito la hubiera seguido engañando. Y yo como mujer solamente me he solidarizado. ¿Solidaridad? ¿Hablas tú de solidaridad? Claro. Siento como si hubiera cumplido una obra de bien social. Salvé a la pobre de Andrea del indeseable de tu hermano. Es más, he pensado crear una organización que se llame Salvemos al Mundo de los González. Ahí está. Hasta me gustó el nombre. Teresita, tú eres un baúl de sorpresas. Me encanta tu buen humor. Y si te digo que pidas lo que quieras, es porque puedes pedir lo que quieras. Ay, Marianito. Mi fiesta de quince. En un gran palacio. Con unos oficiales. Tomando sus espadas y cruzándolas. Al momento de que esta hermosa niña entre con su hermoso vestido. Diseñado por una de esas diseñadoras súper exclusivas. Teresita, Teresita, Teresita. Yo sé que a las chicas no les gusta decirle edad. Pero tú no tienes quince años. No, voy a cumplir veinte, pero son cinco años. No es nada, no es ninguna diferencia. Yo siempre me arrodillaba ante papá Dios. Y le decía, hazme el milagrito, por favor. Quiero tener mi fiesta de quince. Hermosa, como siempre. La soñé en las novelas. Está bien, está bien. Entonces, si quieres la fiesta de quince años, tendrás la fiesta de quince. Sí, gracias, Mariannito. ¿Qué pasa? ¿Se puede saber por qué tanta felicidad? Papi, haz un hippie hippie por el Mariannito. No es para tarde. ¿Y cuál es el motivo? Ay, no. No me digas, Teres, que no me... Ay, mami, sí. Todo empezó de esta manera. Mariannito me dijo, pídeme lo que quieras. Mami, papi, yo le dije... ¿Mariannito? Yo... Yo quiero... ¡Una fiesta de quince años! ¡Sí! ¡Una fiesta de quince, papito! Solo hay una manera de entender tanto odio. Sigues enamorada de mi hermano, ¿no? ¿Te equivocas, Grace? Yo odio a tu hermano. Sí, eso está clarísimo. Lo odias porque no te hace caso y está con otra. Mira, Grace. Mi hermano ya se olvidó de ti. Está enamoradísimo de Andrea. Y hagas lo que hagas, no lo vas a poder separar. Yo no estaría tan segura. Mira, Andrea es fuerte y va a luchar por su amor. Y yo la voy a ayudar. Ay, tú mejor te aconsejo que ahorres tus energías. Porque la próxima de mi lista eres tú. ¿Qué? Mira, te explico. Mi organización, Salvemos al Mundo de los González, tiene un próximo objetivo. Salvar a mi adorado hermanito de tus sucias garras. Así que aprovéchalo mientras puedas. Porque, sinceramente, mucho no te va a adorar. Guerra avisando mata gente, Grace. Y ahora sí me voy porque se me hace tarde para mis clases de pilates. ¿Sabes lo que estaba? Pero si mi hija quiere su fiesta de quince años, que sea. Teresita, lo es todo para mí. Entonces tendrá la fiesta de quince años que nunca tuvo. ¡Oh, un momentito, un momentito! ¿Cómo es eso de la fiesta de quince años que nunca tuvo? ¡Nunca tuve, papi! ¡Nunca tuve! Pero, hijita, ¿y la fiesta que te organizé en Guamanga, en el Centro Cultural de las Hermanitas? ¡Ay, por favor, Gilberto! ¡Amen favor, hombre! Una fiesta pichiruche, unos cuantos bocaditos, un vestido alquilado, eso fue todo. Pero entonces tuviste la fiesta de quince años. ¡Sí, claro que sí! ¡No! Mi hija nunca tuvo el quinceañero que merecía. Es cierto, hicimos una reunión, cantamos el Happy Birthday, y sopló sus quince velitas y ahí se acabó. Éramos tan pobres que no podíamos cumplir con su sueño. ¡Qué mala memoria tiene! ¡Yo gasté todos mis ahorritos en contratar a la banda! ¡Qué ahorritos, Gilberto! ¡Si tú no tenías dónde caerte muerto! ¡Cállate, por favor! ¡No le hagas caso, Maradito! ¡Estás zenil! ¿Zenil? ¿Cómo que voy a estar zenil? ¡Ay, es que yo ya me imagino en ese gran, gran castillo que van a hacer para mí! ¡Yo bailando, bailando, bailando! ¡Espejos dorados, espejos dorados! ¡Cortinas rojas! ¡Sí, cortinas rojas por todos lados! ¡Pica, pica, pica, pica cayéndome! ¡Yo con un gran vestido! ¡Y tocando la canción que ponen en las novelas para las quinceañeras! ¡El balde aniversario! ¡Ay, sí! ¡Sí, yo la princesa! ¡Esperando a mi príncipe azul! ¡Ah! ¡Sí, esperando que toquen el vals para que el señor príncipe azul se aparezca y baile! ¿Me concede esta pieza? ¡Con mucho gusto, princesa! ¡Con mucho gusto! ¡Ay, qué lindo! ¡Ajá! Mi gana de chambear tengo, hermano. ¿Y cuándo tenemos ganas de chambear nosotros? Nunca tenemos ganas, pero igual lo hacemos. El asunto es que... no me puedo sacar de la cabeza que... no levantamos nada en el río, compadre. ¡Shh! ¡Hala más bajo! Debimos seguir practicando la capoeira que nos enseñó el Félix. Con esa vaina, pucha, las volvíamos loquitas. Lo mismo decían de la zunga y al final lo que pasó. Chequea. Bueno, además las cariocas no eran tan bonitas, ¿no? Está bien. Eran hermosas. Bellísimas. Esculturales. La culpa la tiene tu cara de vela. Como yo paraba todo el día contigo, por eso no se nos acercaban. ¿Y tu cara de cuy? A ver. Las puras fuimos al río, compadre. Las cariocas tienen mal gusto. No saben apreciar la belleza del hombre limeño. Bueno, sí, ¿eh? Sí. Ese viaje a Brasil no se hace al lado, compadre. ¿Qué? ¿Unas aguas? ¿Qué nos quedan? Para matar la pena, ¿no? Unas aguitas, compadre. ¡Vamos! ¡Qué difícil es encontrar un vestido de 15 años, Charo! ¿De 15 años? ¿De qué 15 años hablas, Tere? No puedo creerlo. No puedo creerlo, Charo. Estamos próximos a celebrar mi fiesta de 15 años. Y organizada nada más y nada menos que por Marianito Pendellis. Pero ¿qué hace una mujer tan bella en las lomas? Y frente a... Ah, ya tengo la respuesta. ¿Está esperando al señor Raúl o al señor Miguel Ignacio? ¿Me sonrió? ¿Me sonrió? ¿Me sonrió? ¿Me sonrió? ¿Me sonrió? Tere, a ver si te estoy entendiendo. ¿Me acabas de decir que Mariano Pendellis se está organizando una fiesta de 15 años? Sí, exactamente. Además, yo te voy a contar cómo empezó todo. Él me dijo, Jirina, decime lo que querés. Yo te complasco en todo. Yo le pude haber pedido joyas, le pude haber pedido un gran vestido, le pude haber pedido un viaje a las mamas. Ah, ya, Charo, no seas aguafiesta. Si yo le pediría a Mariano que ponga el mundo a mis pies, él lo haría, porque está loquito por mí. Bueno, ¿y tú? ¿Estás loquita por él? Pero qué mujer más hermosa. ¿A quién estará esperando? Bueno, creo que para mí ya fue suficiente. Si mi palomita me descubre mirando a esta mujer, es capaz de arrancarme los ojos. ¿Por qué te arrancaría los ojos? ¿Ah? No, por... ¿Por qué? ¿Ah? Mi ojo verde mañoso. No, no. Si no te metes a... Mis ojitos no, mis ojitos no. Velo ya. Cochino sinvergüenza. ¿Esa no es la nueva amiguita del platanazo? Tiene una pinta de jugadoraza. ¿Y el otro? Que las plagas de Cristo me corroban y me coman. ¿Qué tal cara? ¿Qué tal cuerpo? ¿Qué tal flacucha? ¿Cómo estás? Au, 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 au. Pero flacucha, si mirar no es pecado. Au, ¿qué tal mano? Estaba pensando una cosa, compadre. Ah, mira, que después de haber visto todas esas mulatiñas y garotiñas en Río de Llanero, dudo mucho que encontremos aquí algo que nos guste. Que nos guste podemos encontrar, hermano, pero que nos haga caso. Olvídate. Pepe. ¿Qué pasa? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Un angelito caído del cielo. No, Pepe. Es una diablita salida del difícil infierno. ¿Qué esperamos? ¡Aguanta el carro, compadre! ¡Aguanta el carro! ¿Ya no te acuerdas? ¿Qué? Brasil, nos ha salado. ¿Sabemos lo que hagamos a esa fraquita ricotona? No nos va a hacer caso. Yo estoy dispuesto a correr el riego, Pepe. Y yo también, hermano. Yo quedo con mi gente. Nosotros hay que estar bien. Hola. Tampoco diferente. Pero como somos, ya pasamos bien. Ok. Se formó la rumba. Porque al fondo hay sitio. Charito, por favor, no cambies el tema. Estábamos hablando de lo difícil que es encontrar para una chica súper regia, de medidas casi soñadas, un vestido de 15. Un vestido de 30, dirás. Charito. Tere, por favor, ya no eres una niña. Eres una mujer de 30 años. 19. 30. 20. 29. Y vas a cumplir 30. Tere, por favor, acepta tu edad. Y acepta también las consecuencias de tus actos. No le estés dando tanta cabida a Mariano Pendevis. ¿O acaso eso significa que estás enamorada de él? Bueno, sí. No, en realidad no sé. Él es una buena persona. Es súper caballero. Es lindo. Pero, si tuviera 50 años menos... Ay, Teresa, por favor, entonces termina de una vez con esta farsa de la fiesta de 15 años y más bien cuéntale a Mariano de tus verdaderos sentimientos. Imposible, Charito. No puedo. Mariano es todo un caballero. Él va a poner el mundo a mis pies y yo le pido. ¿Y eso te da derecho a burlarte de él? No, Charito. Yo no me quiero burlar de nadie. Tú sabes que yo no soy así. Pero... Tú ya ves que... Ser la filósofa del amor no me ha llevado a nada. Ya voy a cumplir 30 años. Se me va a pasar el tren y no me quiero quedar a vestir santos. Yo quiero a mi lado alguien que me proteja, que me haga sentir segura cuando estoy débil. Y Marianito es la persona perfecta para eso. Y ya, no hay que hablar más, Charito. Por favor, ayúdame a encontrar mi vestido de kit. ¿Y qué hace una chica tan linda como tú, tan solita? Estoy esperando a alguien. Ah, ¿una dama o un caballero? Caballero no es Pepe. Imagínate, dejar solo una chica tan preciosa. Eso es de patanes, Pepe. Sí, sí, sí. De acuerdo con todo lo que dice mi amigo. Yo me llamo Pepe. Y yo soy Tito Lara. Para servirla. ¿Y cuál es tu nombre? Fue un gusto conocerlos. ¿Alguna vez has paseado en micro? ¿En micro? Sí, en micro. Mi amigo y yo tenemos un micro. Y no sabes, está de toda moda en Brasil pasear a las chicas en micro. Eso es lo que hacen los cariocas de paso porque van en la ensamble en el micro, ¿no? Sí, sí, acabamos de estar en Brasil y no sabes, es la sensación. Claro que van a pasar años para que se ponga de moda acá en Lima, ¿no? Pero nosotros hemos traído la primicia. ¿No quieres ser la primera pasajera en subir a nuestro micro? Chico, es lindo. Míralo, míralo. No, chica, chiquito, es lindo. Chica, va acá. Aló, ¿por qué no me contestas? En Las Lomas, acá en la puerta de tu casa, hace rato que te estoy esperando. Sí, todo bien. Bueno, salgo por un par de tontos que me están fastidiando. Sí, ellos. Ah, ¿qué? Son inofensivos. Ay, qué alivio me das a verlo. Te juro que yo ya estaba asustada. ¿Qué? ¿Te espero entonces? Porfa, no te demores, pues. Ya, un besito. Chao. ¿Conoces a Raúl del Prado? Sí. Ah, allá. Eh, sin rocha. Safari. Por tu culpa, tu adorada Fernanda me amenazó horrible. ¿Qué me dices a mí hoy? Se le hizo tan fácil destruir tu relación con Andrea, que ahora se le ha metido en la cabezota que puede hacer lo mismo conmigo y con Nicolás. Ahora no entiendo en qué tengo que ver yo con que te hayas peleado con... Nunca debiste terminar con Andrea. Caíste redondito en su juego. Ahora ella piensa que puede hacer lo que le da la gana con nuestras vidas. Pero claro, veo que a ti no te importa, ¿no? ¿Cómo estás tan tranquilo? ¿Cómo estás tan tranquilo? Bruno y Francesca desconfían de mí. No hacen más que preguntarme para mis papás que los resopatrón no sé qué, los resopatrón no sé cuánto. Hemos debido pensar en un apellido menos pomposo. Tranquilo, hermanito. Mira, aquí tienes todo lo que necesitas para cerrarles el pico a los Maldini. Ese platanazo sí que tiene suerte con las mujeres, en cambio nosotros. Y seguro que después de conocer semejante mujerón ya se olvidó de la charo, ya. Listo. Bueno, aquí vivo.